El regalo que me traes, no lo digo al aire, pero ya te lo agradezco de antemano. Te mandamos un abrazo, hasta la próxima. Muy bien, hasta luego. Adrián Murano, enviado especial de CN23 en la cobertura tanto de la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas como de la actividad económica en el encuentro del FMI de que participa el Ministro de Economía de nuestro país. Seguimos viajando ahora de la mano de Ricardo Ceronero. Hola Pablo, buenos días. Seguimos viajando, seguimos viendo el desarrollo que tiene el turismo en la República Argentina. Argentina, el Ministerio de Turismo se promociona en el mundo, como estamos viendo, el Ministro de Turismo de la Nación y el Presidente del ProTour, Enrique Meyer, suscribió, así se dice, en Madrid un convenio con representantes de los principales tour operadores que venden el destino a Argentina, en España, por supuesto, que es el cuarto país emisor de turistas hacia la Argentina, detrás de Brasil, Estados Unidos y Chile. En un acto en que estuvo presente también el embajador de Argentina en España, Carlos Bettini. Meyer aseguró que la firma de estos convenios nos ayuda a promocionar nuestro destino turístico en Europa, un sector que en los últimos años ha experimentado una espectacular progresión. En ese sentido, aseguró que desde el año 2003 hasta el 2010 hubo un incremento del 78% de visitas de extranjeros y llegaron al país en el 2010 más de 5.300.000 turistas. Realmente es una cifra muy, pero muy buena. Por otra parte, también Meyer estuvo en la Feria Top de Reza 2011, que es en Francia, que se desarrolla desde el día 20 hasta el día de hoy. Es la mayor feria de importancia del mercado francés que reúne a los principales actores del sector turístico de ese país y Europa. El ministro Meyer ya clasificó a este encuentro como uno de los más importantes que tiene la República Argentina de citas de turismo en Europa. Realmente estas son algunas de las acciones que lleva a cabo el Ministerio de Turismo de la Nación, el improductor, en Europa. Ahora sí, dejamos el tema del Mintur, nos metemos en la Argentina. Comienza hoy en el periodo de La Rural Expo Patagonia 2010. Toda la oferta turística y cultural de la Patagonia en el periodo La Rural. 14 a 21 horas, hoy, mañana y pasado. Hablamos con Omar Contrero, el presidente del Ente Turístico Patagonia. Y este año más lo necesitamos más que nunca. Por eso es que estamos apostando nuevamente con esta Expo Patagonia para invitar a todos a que este verano venga a la Patagonia. Lo necesitamos más que nunca. Porque la verdad es que la situación es absolutamente normalidad. La dificultad que hemos tenido pasa esencialmente por la conectividad y paso a paso vamos saliendo de esta situación. El apoyo ha sido muy importante. Nosotros desde el Ente Patagonia nos ha apoyado con la campaña La Magia del Sur está Viva, que nos ha permitido tener una presencia y estimular un poco más. Nos ha permitido subsidiar a la participación de los prestadores de servicios turísticos de la Nor Patagonia, que son los más afectados para que participen en Expo Patagonia y poder rápidamente ponerse a trabajar en reposicionar y ganar, recuperar los mercados. Eso hace que la Expo Patagonia tengamos prácticamente vendido todos los espacios. Y la verdad es que el apoyo del Ministerio del Turismo de la Nación ha sido muy importante. El día de hoy es un día muy importante, sobre todo por aquellas personas que trabajan, investigan en relación a este flagelo que es la trata de personas. Hoy es el día mundial contra la trata de personas y la explotación sexual. Tal es una de las personas más calificadas en el ámbito del periodismo de este tema es nuestra compañera Luciana Péquer, que además de trabajar con nosotros trabaja en el suplemento de Página Las 12, en Radio... ¡Gracias! ¡Gracias!